Hola, bienvenidos al arcón de los TCG Bien, vamos a abrir una caja de sobres de edición de Magic de Dominaria Unida y a ver que nos sale A ver, según la caja vamos a tener una combinación de entre 1 y 4 cartas raras o rareza superior y una carta de arte Primero Carta de la caja Esta la dejamos para luego Y los sobres Los sobres Este Este es el malo, ¿eh? ¿Qué va? Bueno, no salió de ninguna de la lista ¿No pasa nada? No pasa nada Seremos la mejor jugadora del lugar Ok Oh, bonito arte Precioso Bueno, hay mejores, ¿eh? Bonito Yo soy... Sabéis que digo mucho me encanta el arte pero esta la verdad que de momento no me llama Joder, no te gusta llevar contra ¿No? Que va Y a Nurita Y a Nurita Tierra Básica Vale La araña útil para defender con alcance y cuando bloqueas pues más dos más ceros hasta el final del turno como hemos dicho muy útil para defender de voladoras El transeúnte de Yavinamaya Con la vila de Dominio como has comentado anteriormente en uno de los vídeos ¿Ves cómo funciona Dominio? Sí Dominaria Unida está especializada en tener pues muchos tipos de tierras básicas ¿Verdad? Básicamente alientan a los jugadores a jugar con diferentes tipos de colores Solamente 3, 4 o 5 Sí Si pueden los 5 mucho mejor Difícil pero oye ¿Por qué no? Rueda el el fuego estímulo Seguimos con el tema de jugar muchísimo a diferentes colores en este caso la azul Cuando entra al campo de batalla si fuese estimulado miras las 3 primeras cartas de tu biblioteca Esto también está saliendo mucho lo de mirar cartas de la biblioteca Muchísimo Nosotros no hemos dado ninguna ¿Verdad? Yo sí La vez El cero en el verde A ver las de impulso por ejemplo las típicas azules comunes que permiten observar las 4 primeras poner una en la mano y 3 en la parte inferior en cualquier orden En este caso miras 3 primeras una en la mano y las otras 2 en el fondo de la biblioteca en cualquier orden o sea al final lo escoges tú también Siguiente druida a mano blanca otra vez estimulado cuando entra al campo de batalla si fuese estimulada pones un contador 1-1 sobre la criatura objetivo que controlas bien bastante útil esta me gusta esta me gusta tierra tierra una bosque d'isla vale caballero humano que vuela siempre le haces un conjuro instantáneo crea una ficha de soldado blanco bien útil útil pero además es que es voladora otra voladora también otra ave la vuelta puedes ver si es un mire detrás de las aves ponen los nombres este es Balmord no Capitán Pago de Guerra no es el mismo no es un ángel este es no es otro ave otra vez estímulo vuela y si fue estimulada ah interesante descarta tu mano y luego roba dos cartas esta es interesante sí antes la he querido jugar unas cuantas veces pero no he tenido la oportunidad o muy buena mano o tan mala mano que no tiene que sacarla antes este arte sí es bonito es que este es muy bonito el arte de dominaria hecho así estilo vidriera es que es que es muy muy bonito la verdad es que sí 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 y esta la fuerza la resistencia son iguales a las criaturas que controlas guau y además las fichas se crean no solo a la ficha sino una criatura soldado blanca uno a uno un clásico de los mazos selesnia y a ver que está herido Liliana no tiene pinta no muy blanco para ser Liliana clérigo humano con vigilancia este tiene tiene bastantes cositas cuando entra al campo de batalla mira la mano de un ponente y luego elige cualquier nombre de carta y les cuesta dos más lanzar hechizos del nombre elegido guau y cuesta dos más activar habilidades de las fuentes con el nombre elegido con lo cual aquí al final pues reventamos la curva de mana del oponente es una carta muy similar a una que teníamos que salió creo que en Ravnica que era la aguja bien vamos a proceder a abrir la carta especial de la caja será realmente especial o será algo no tan especial bueno no está mal un metamorbo el siempre cambiante Dane bueno a ver que sale este sobrecito no sale nada de la lista bueno mira otro arte firmado oye al final voy a hacerme con todos los artes firmados coche de yodach está bastante bien trasgo muy bonito guaya un anciano lo hemos plateado procedemos a abrir otro sobre recordaros chicos que estamos en busca de Liliana mira lo que he dicho otra más firmada bonito y un ángel y tercer sobre queremos a sobre por minuto o ya no han salido otra firmada es una pena pero oye no me puedo quejar arrastra las profundidades y aquí aquí hay algo un goblín bueno si queréis cobrar un juego aquí lo tenéis vale lo dejo aquí voy a hacer un poco de zoom bueno la foil uy 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 Liliana en busca de Liliana lo hemos conseguido chicos por fin estará en Liliana lástima que sea la altera de la nativa bueno lástima pero a mí me sirve bueno chicos pues hasta aquí mi apertura de sobres y bueno ahora os dejaré con Eric bueno pues vamos a seguir con el unboxing de sobres de edición y a ver que nos separa el destino ahora no llevo guantes larga historia carta de arte pantano os las voy dejando para que veáis el nombre ostras ostras ¿qué es esto? ¿cómo se llamaba esta colección? no es Nemesis y en vestida tampoco interesante es bonito tener este tipo de cartas ya lo he dicho antes y la la rara de este sobre la guerra de los dragones ancianos cierto no lo he comentado hay una mecánica en las sagas de esta colección que se llama adelanto adelanto te permite saltearte pasos de la saga eso significa que si quieres que tu saga cuando la juegues esté directamente en el paso 3 puedes hacerlo pero las anteriores no vas a poder jugarlas la dejo como siempre a un lado y guardo el resto dejar esta también ya que es rara guerrero guerrero interesante token no he visto aún una carta que haga nada relacionado con esto bastante interesante para todos esos mazos que intenten usar cinco tipos de tierras te puede salir una 10-10 por coste 5 y bueno no es que tenga más habilidades pero oye para llenar esta es también interesante ah mira esta no me había fijado en lo que hacía siempre que lances un hechizo de instantáneo de conjuro cada oponente pierde una vida puedes lanzar a rona fiel de sheolder desde tu cementerio descartando dos cartas de más para sus otros costes pues bastante interesante yo esta yo esta la jugaría en un formato en un formato rojo azul y negro me gusta la idea de que cada vez que uses un conjuro de daño directo sobre un objetivo el oponente pierde la vida profanadora de sueños una carta muy interesante y lagomos mano del odio bueno normal esto es que va a ser una buena carta al menos de la lista arte esta carta obviamente esto no esto es solo arte pero la carta que está representada aquí es muy interesante para un mazo de dragones incluso para un commander me atrevería a decir empezamos con las infrecuentes dos raras dos raras interesante muy interesante instaunt usa una mecánica que no es muy frecuente que se llama buyback en la que básicamente tú puedes pagar el coste indicado adyacente a él y el conjuro tras resolverse bueno el instantáneo en este caso el hechizo en general tras resolverse vuelve a tu mano en vez de ir al cementerio lo cual si tienes una cantidad de maná elevada puedes jugar estos hechizos sin quemarte la mano la rara es danita y una foil del profanador de carne hemos visto mientras abrimos sobres los profanadores de distintos tipos y este es el negro profanador de la carne amenaza siempre le haces un hechizo pero un momento está muy interesante la verdad que sí bueno recojo estas dejo a un lado como he dicho ya en otro momento me gusta dejar al lado incluso aunque no sea rara la que es la que es así en plan vintage porque es bonita es son cartas que que no se van a ver fácilmente otra vez y me gusta tenerlas en cuenta una fecha de zombie el arte como no mira firmada y todo Shealdred la apocalipsis que bueno empiezan las infrecuentes algo me dice que aquí va a haber como mínimo dos raras o no 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 casi pero no pensé que habría dos raras pero me temo que he sido engañado para ser sincero encontrar tres cartas de arte de vidriera de estas alternativas está bastante bien la verdad tengo ganas de hacer un mazo basado en yoga y añadir cartas de estas bueno chicos después de una dura tarea de abrir sobres esto es todo lo que ha salido y chicos estamos riendo mucho pena que no lo hemos grabado porque le hemos llamado la caja dios simplemente la caja dios sinceramente o sea dos planes walkers y uno de altar de caractivo y ejemplos de serra todo esto es la mesa son las raras que han salido en una caja de edición chicos bueno hasta la siguiente gente